Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera En junio como en enero Vengo de decir una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Gracias por ver el video.